Adalberto Carrasquilla, futbolista panameño, ha sido condecorado por la CONCACAF como el mejor futbolista de la temporada pasada de toda la región, es decir, la temporada dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. El futbolista del Houston Dynamo de la MLS conoció la noticia hoy, algo que era un secreto a voces, algo que ya se venía manejando a nivel de prensa y de redes sociales, hoy se ha confirmado, la CONCACAF lo ha condecorado el mejor futbolista del año de CONCACAF, no entró ni un mexicano, no entró ni un canadiense, ni mucho menos un jugador estadounidense, el Coco Carrasquilla, jugador que salió del Tauro de Panamá, ha sido anunciado como el mejor de la temporada. Ahora bien, ¿lo merece? Lo merece el Coco Carrasquilla el premio? ¿Usted qué piensa? ¿Lo merece sí o no? Opinión personal, merecidísimo premio que le han otorgado al jugador canalero, merecido premio, merecido premio. Aquí se acaban los debates, aquí se acaban los dimes y diretes, aquí se acaba esa polémica basura, esa polémica absurda que que a veces nos enfrascamos como periodista. Lo que sí voy a decir es que se lo merece el Coco Carrasquilla. Fue determinante con su selección, clasificó al Final Four de la de la CONCACAF con Panamá, clasificó y jugó la Copa Oro, la final de la Copa Oro, donde fue elegido también el mejor jugador del torneo y disputó Copa América. O sea, aparte, aparte, eso estamos hablando nada más en la selección. No puedo dejar de mencionar que fue pieza clave para que el Houston Dynamo levantara el título del de la US Open, de la US Open Cup. No podemos dejar de mencionarlo, o sea, fue un temporadón de ensueño el que el que registró a Alberto Carrasquilla, jugó treinta y cuatro partidos, anotando cuatro goles, tres por liga, y en la selección de Panamá se se volvió un futbolista que se echaba al hombro a la selección, un futbolista diferencial, un futbolista que marca, marca los tiempos en el medio campo panameño, y que obviamente marca diferencia. Así que, sin más que decir, yo creo que merecido, el premio se lo dan por eso, por todo eso que que resumí de Alberto Carrasquilla, un futbolista que a mi ver también, como lo dije, cuando dejó el Cartagena del fútbol español de la segunda división de España, y fichó por el Houston Dynamo, que era un futbolista que se iba a desperdiciar en la MLS por la calidad que tiene, aquí como dije con anterioridad, se acaban los debates, obviamente nos hemos enfrascado panameños y hondureños en quién es el mejor de Centroamérica, aquí el debate se cierra, quién es el mejor de CONCACAF, o quién fue el mejor de CONCACAF, la temporada pasada fue para la CONCACAF a Alberto Carrasquilla, hablábamos de Luis Palma, y sí, Luis Palma había tenido un temporadón también en Europa con el Ari Salón y que después de después de eso pasó al Celtic, pero en selección Luis Palma ha quedado a deber, y yo lo he dicho en mis redes sociales, lo dije en videos que colgué en mi canal de YouTube, que si hablábamos Luis Palma, Adalberto Carrasquilla en clubes, era más determinante Luis Palma, por los terrenos que estaba pisando Luis Palma, recuerden que la temporada pasada Luis Palma jugó Champions League, era titular en el Celtic, y anotó dos goles en la Champions, y obviamente con todo el respeto de la MLS, Adalberto Carrasquilla jugaba en MLS, ahora bien, cambiando los papeles y poniendo a los dos futbolistas a nivel de selección, Adalberto Carrasquilla barra a Luis Palma, porque Adalberto Carrasquilla es un futbolista, no sé si más comprometido con Luis Palma, pero que le salen mejor las cosas con la camiseta de tu selección, le salen mejor las cosas al Coco Carrasquilla, Luis Palma ha sido uno más, o sea, si Luis Palma está o no está con la selección, hasta hoy, no pasa absolutamente nada, no es un futbolista que lo vas a extrañar, porque, si sabemos de antemano su cualidades como futbolista, pero no las hace notar, no marca la diferencia con la selección, a diferencia de Adalberto Carrasquilla, que como lo dije, es un jugador que se echaba al hombro a la selección de Panamá, si bien es cierto, Adalberto Carrasquilla en estos últimos meses ha venido a la baja, o sea, su descenso futbolístico ha venido a la baja, no quiero pensar que ya llegó a su prime, que ya llegó a la cúspide de su nivel, y que de ahí obviamente no puede mantenerse, pero Adalberto Carrasquilla viene a la baja, eso sí, ojo Coco, ojo que venís a la baja, venís a la baja, y yo creo que tener 25 años, tenés para irte tranquilamente al fútbol europeo, para seguir deleitándonos con tu calidad, pero lo de hoy ha sido un espaldarazo al gran temporadón que tuvo el Coco Carrasquilla, ojo, no es el mejor jugador de Centroamérica, de CONCACAF, es el mejor de CONCACAF, no hay jugadores mexicanos, estadounidenses, gringos, ticos hondureños, está Adalberto Carrasquilla, jugador del Houston Dynamo, y para terminar este corto video que quería hacer para ustedes, diciéndoles por qué el Coco Carrasquilla es condecorado al mejor de CONCACAF, se los resumí, yo jamás me burlé, como quieren hacer creer periodistas panameños, jamás me mofé de Coco Carrasquilla porque jugaba en la MLS, yo hacía alusión y me mofaba de las mentiras del periodismo panameño, que lo ponían en el Real Madrid, que lo ponían en el Barcelona, en el Inter de Milán, en el Manchester United, de eso me reía yo en redes sociales, no porque no pueda jugar el Coco Carrasquilla en estos equipos, sino porque se inventaban noticias, se inventaban tweets, se inventaban mensajes para sobredimensionar lo que estaba haciendo el Coco Carrasquilla, que a quien le he respetado siempre, siempre lo he puesto en mis redes sociales como uno de los grandes jugadores que tiene el fútbol centroamericano, y hoy la CONCACAF yo creo que ha actuado de buena forma al otorgarle el premio al mejor jugador de la temporada pasada del fútbol de la región, así que enhorabuena por Adalberto Carrasquilla, futbolista titular, futbolista titular de la selección de Panamá, que querrá competir por un boleto al mundial, ya vienen jugando Copa Oro, finales de Copa Oro, vienen jugando también Copa América, Final Four de la CONCACAF, pero Panamá no tiene que aspirar a ganarle Honduras y a Costa Rica, esos duelos ya los tienen ganados, tienen que aspirar a ganar en el Azteca, ganar en Estados Unidos y ganar en Canadá, así se demuestra la grandeza de la selección centroamericana. Señores, muchísimas gracias a la gente que viene al canal de Gustavo Roca Gol, deja su like, que deja su comentario, que activa la campanita, pero antes de activar la campanita se tienen que suscribir. Muchísimas gracias también a mis patrocinadores, a Banco Ficosa, a Almacenes El Titán, a Comisariato Los Andes, a Academia de Fútbol Chamaco Guifarro, a Jersey City HN, y a Delicius Postres y Más, que queda ubicado en el Progreso de Oro. Un abrazo desde Honduras, saludos.